La otra Leticia Ortiz, así son los aspectos desconocidos de la otra vida de la reina, p3. La típica ilusión que tienen los más pequeños de la casa es llegarse a convertirse en sus personajes favoritos de la infancia, príncipes, magos et estamos seguros que Leticia Ortiz no era una excepción. Mucho se ha especulado de la vida antigua de la actual reina consorte, pero sin duda, este matrimonio ha dado mucho de lo que hablar desde su inicio. Todo porque se ha intentado borrar algunos datos oscuro pasados. ¿Quieres saber cuáles son? Pues continúa leyendo. Pitos y abucheos. Intentado aplacar los ánimos, doña Leticia transmitió a una de sus amigas que estaba sobrepasada y desolada por el cariz que habían tomado los acontecimientos. Ella solo intentó lo que hace siempre, proteger la imagen de sus hijas porque le gusta tener el control de las imágenes que se toman de ellas. Sea como fuere, las explicaciones de la reina no convencieron a nadie. Hasta la esposa de Pablo de Grecia, María Chantal Miller la criticó en redes sociales por su comportamiento y sentenció, por fin ha dejado ver su auténtica forma de ser. El mensaje fue eliminado a petición don Felipe a su primo Pablo. Aunque se aprovechó la visita al hospital donde convalecía don Juan Carlos tras una operación para que doña Sofía se fotografiara con sus nietas, la polvarera no ha cesado. Son muchas las voces que se han alzado contra doña Leticia, que incluso ha recibido abucheos y silbidos. Sin duda, algo nunca visto hasta ahora, pues la reina emérita siempre ha sido bien recibida allá donde ha pisado. Limpieza de imagen Conscientes de que lo sucedido ha afectado negativamente la imagen de la reina Leticia, en zarzuela se han puesto las pilas y quieren acabar con la polémica con un plan que han diseñado. Se trata de ofrecer la imagen de familia unida y feliz, según publica Marina Pina en Locke. A doña Leticia, siempre alérgica a palma, este verano le va a tocar ración doble. Marivent será el punto de reunión de la familia pero se acabó eso de no dejarse ver. La reina estará de vacaciones pero ya se ha pactado que aparezca por el club náutico con la mejor de sus sonrisas y facilitando el trabajo de los periodistas allí acreditados. Además, está previsto que salga por palma imitando lo que durante años ha hecho su suegra, pasear por la isla, sola o acompañada, ir de compras o visitar determinados lugares. Aunque ya se sabe que doña Leticia cuida al máximo todas y cada una de las apariciones de sus hijas, este verano las infantas tendrán más presencia. También participarán en las actividades deportivas que doña Sofía organiza para sus nietos y en las que apenas se las ha visto, según algunos, por expreso deseo de su madre. El regreso de Cristina. Según Locke, se da por segura la presencia de doña Cristina en Palma. Se cuenta que para entonces, Iñaki Urdangarín ya estará en prisión y ella podrá volver a mostrarse en público con los suyos. En este sentido, siempre ha contado con el apoyo de sus padres y su hermana. Por el contrario, don Felipe y doña Leticia se han desligado completamente de ella. A pesar de la renovada imagen de Familia Unida que se quiere ofrecer, no está previsto que los reyes se muestren junto a la infanta Cristina. Don Felipe y doña Leticia quieren mantener a salvo su reinado y de ahí que hayan establecido un cordón sanitario alrededor de los Urdangarín. Esto ya levantó comentarios el verano pasado. La distancia impuesta por los reyes se hacía extensible a los hijos de Cristina e Iñaki. Y para contrarrestar críticas, don Felipe salió a navegar con sus sobrinos. Posteriormente, se fueron de cena y ahí sí que se unió la reina y sus hijas. ¡Gracias! 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 Gracias.